Para mí era muy importante sacar una colección de renacer, o sea, al final del día, el sábado de gloria es cuando se queman los judas, cuando empieza como todo el jubileo de la resurrección, de esta nueva etapa de la humanidad. Es muy evidente que tenemos que ir hacia allá, en un consumo de la moda sostenible, en saber quién hace tus prendas, en conocer qué está pasando atrás de todo lo que llevas puesto. A mí me gusta que se vea la moda en movimiento, me gusta colaborar con los mejores artistas de mi país y fuera de mi país. Y Knowboards y Diego Moore es uno de ellos, fascinada con todos estos movimientos que te indican, como primero la parte de la quema. Eres humano, te transformas, te vuelves este muñeco, de repente todos estos movimientos, de cómo pasas de unos movimientos muy humanos a otros movimientos muy de cartonería, que tienen que ver con la tradición de Leonardo Linares, de su abuelo Don Pedro Linares, que fue el que inventó los alebrijes. Pero más allá, es quien hacía los judas, ¿no? Junto con otros cartoneros y cartoneras muy importantes. Es muy importante entender qué otro sistema de la moda es posible y que podemos trabajar con gente que creerías que no lo puedes hacer. O sea, con mujeres artesanas en los altos de Chiapas, en las montañas de Puebla, ¿no? En las costas de Oaxaca. Pensamos que era necesario hacer un diseño que tuviera como esta segunda piel, inspirado un poco en el dios Xipetotec, que te pones algo que te protege y que pudieras tú viajar de tu casa al trabajo, en el transporte público, en tu carro, y que llegaras y dejaras esa segunda piel y entraras resplandeciente, libre. Tenemos que entender que no necesitamos muchas prendas, tenemos que entender que la obsolescencia planeada es algo impuesto, que no es necesario, tenemos que entender que se puede hacer moda ética, que debemos de conocer y hacernos conscientes de todo lo que implica las prendas que consumimos y no caer en el engaño de que tienes que estar cambiando una y otra vez, de que tienes que estar consumiendo, de que tienes que estar tirando las prendas. Gracias. 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 Gracias.